El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada inició con la realización de pruebas de diagnóstico de COVID-19 canalizadas por la Jurisdicción Sanitaria Municipal provenientes de Ensenada, San Quintín y Tijuana. De Tijuana se realizan de 20 a 30 muestras debido a que el diagnóstico en esta ciudad está rebasado. Desde el martes pasado el CICESE inició las pruebas de detección de COVID-19 en pacientes atendidos por el Sistema de Salud de Baja California. Específicamente se inició con los pacientes atendidos en el municipio de Ensenada con referencia a los centros sentinelas que hay dentro de nuestro municipio pero posteriormente este servicio se amplió para el municipio de Tijuana. De esta forma la institución que tiene su base en Ensenada trabaja para la detección del COVID-19 en pacientes para darle seguimiento a la epidemia a nivel local. El CICESE no está tomando muestras ni está atendiendo a ningún paciente o persona que sea sospechosa de COVID-19. Las muestras se tienen que tomar en los centros sentinelas precisamente porque se hace además de todo un estudio epidemiológico para conocer sus condiciones generales, también los contactos que han tenido y otra información que es muy importante para el seguimiento de la epidemia a nivel local. Hasta la noche de este viernes el municipio de Ensenada solo contaba con 17 casos de personas que padecen COVID-19 mientras que en Tijuana se encuentran la mayoría de los enfermos por este virus. Podemos especular un poco acerca de por qué en Ensenada no se ha dado un número de casos tan grande como en Tijuana y Mexicali. La población está mucho más dispersa que en sitios o en ciudades donde hay edificios y hay un mayor número de personas por metro cuadrado y creo que en Ensenada la distancia entre las personas es mucho mayor. Actualmente los investigadores del CICESE estudian la epidemia y alternativas para su cura. En realidad el problema del COVID-19 no se estudiaba en el CICESE hasta ahora. En este momento se están desarrollando proyectos para conocer más sobre esta enfermedad y poder establecer medidas tanto preventivas como curativas para este problema. El CICESE cuenta con el personal altamente calificado para poder llevar a cabo las pruebas. También con las instalaciones de alta seguridad para que se puedan manipular las muestras de pacientes con COVID-19. Los mismos investigadores comandados por la doctora Reina se encuentran haciendo pruebas de productos para sanitizar diversos ambientes. Nosotros estamos haciendo una solución que la idea es que termine con todos los microorganismos que pueda haber en la piel y en las superficies. Esto se hizo con una formulación recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Los túneles han sido muy criticados. De hecho, el subsecretario de Salud comentó la ineficiencia de los túneles. El problema que tienen como se han diseñado es que las soluciones desinfectantes o sanitizantes no permanecen el tiempo suficiente en las personas. Nosotros queremos desarrollar métodos que puedan ser más eficientes. Todo aporta, todo lo que se pueda hacer para desinfectar y sanitizar ayuda. Aunque solamente disminuyan la carga de microorganismos, el hincapié que hemos hecho es que el usar geles antibacteriales o soluciones desinfectantes no sustituye el lavarse las manos. Informado para Cobertura 360, Yolanda Morales.